Hola a todos y todas, compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo a Sombras de Guerra, a un nuevo episodio de la resistencia de Minas Morgul. Continuamos, como ya sabéis, los que habéis visto en los anteriores capítulos, en búsqueda de capitanes poderosos, fuertes, he dicho, poderosos, poderosos, fuertes y hábiles que puedan formar una sólida y férrea resistencia aquí en Minas Morgul para sostener y defender los ataques de Sauron, el malvado Sauron. Ya sabéis que los gondorianos llamaron a Talion, le enviaron un audio por WhatsApp, pidiéndole urgentemente ayuda aquí en Minas Morgul y eso estamos haciendo, pero eso sí, como nosotros somos hombres muy ocupados, no podemos estar en todas las regiones a la vez, por desgracia no somos ni presentes, pero sí que podemos dejar a adeptos que vayan custodiando esta zona para que nadie pueda alterarla. Como ya sabéis, tenemos ya varios capitanes en nuestra guarnición, tenemos un asesino, tenemos este destructor que nos hicimos con él y en principio lo que vamos a hacer en este episodio es ir quitando un poco de morralla, a ver si nos podemos quitar a este, a este, a este de aquí, a este de aquí y vamos a revelar capitanes a ver si tenemos la fortuna de que nos salga algún capitán legendario, ¿de acuerdo? para formar nuestro ejército, que sí que me gustaría tener alguno más. Así que voy a marcar, pero en el quitavidas, este domador, como dicen algunos que lo veo por comentarios, vale verga, así que vamos a ir a por él. Vale, mira, aquí tenemos un gusanito, un gusanito, sí, a ver si que nos pueda revelar un poco, a ver... Ras el pensador, joder tío, nada más que tiradores tío, es que no quiero esta mierda. Bueno, pues nada, otro que va a morir. Porque ese tío no me interesa. Y por aquí había otro. Por aquí había otro. Me das una, pero dos no. Vale, vente aquí, majo. Vente aquí. Por favor, capitán legendario, capitán legendario. Oje el debilucho. Pues mira, con ese nombre... ¿Tú qué crees que te voy a someter con ese nombre? Y encima inquebrantable. Es que tío, ¿por qué no me aparecen, tío? Capitán legendario, son un bárbaro de estos poderosos. O un Olog, tío, nada más que aparecen tiradores. Bueno, vamos a avanzar. Como ya sabéis, voy un poco a pie para ver si tenemos... Nos encontramos con algún capitán. Esto es enemigo y nos lo quitamos ya del medio de paso. Mira, ¿ves? Lo que te he dicho. Vale, músculo abrazador. Artero abrazador de los maquinistas. Este tiene que morir. Pero, ¿a qué le estoy dando al grojo a este? Al grojo, digo, al grau. Siempre me confundo, tío. Lo que hago es lo que se beben los puercos para emborracharse. Vale, metemos aquí luz délfica. Joder, blocador de salto. Perfecto. Cuidado con la mina esa. Que nos las estamos comiendo todas. Vale, están retiradas. Sí, sí, te piensas que te vas a escapar. Te piensas que te vas a escapar, majo. Lo llevas claro. Se te dolió. Vale, acabamos con él. ¡Dios! Le hemos atravesado en... Toda la garganta con la espada. Vale. Avanzamos. Venga. Perfecto, gente. Ya nos hemos quitado un plasta de en medio. O sea, esto marcha. A ver, a ver. ¡Dios! ¡Oh! ¡Ostras, chaval! Eso tiene que doler, eh. Eso te ha tenido que doler, hermano. Vale. A ver, nos queda uno por... Por revelar. Vamos a descubrir quién es. ¡Narug, el campeón! Exterminador, abrasador. ¿Ves? Este me mola. Pesa 10 kilos. Que no entiendo por qué estos... Los orcos de Minas Morgul están tan delgaditos, tío. Vulneran atacas a distancia. Llegan por ejecución y vulneran a las bestias. Arman llama. Jinete de caragos. Exterminador. Sí. Bueno, no está mal. Este está bien. ¡Narug, el campeón! Me mola, tío. Ese capitán me mola. Ese sí que podríamos meterlo. En el equipo. ¿Esto qué haces? ¿Qué haces? Si no tienes ni ropa. Vale. ¡Gabila, chico! Que venga por ti y no te das cuenta. Vale, mira. Aquí también tenemos otra. Esta Minas Morgul repletita de enemigos. A ver si podemos ir poblándolo de capitanes para que... No haya tanto dominio. Vale, ojo del debilucho. Mira, podemos matar dos pájaros de un tiro. Al artero y al otro. Vamos a matarlos a los dos. Voy a invocar además a nuestro bárbaro guardaespaldas. Pues a ver si sabes que te voy a matar. Yo creo que también... Yo creo que se ha venido. Lo que tengo en mente para esos pobres despojos. Vale, aquí hay uno. Bueno, hay dos parece. Parece que hay dos. Este es el exterminador, ¿no? Vale, sí. Aquí está el exterminador. Cuidado. Váyase que la liemos. Vale, perfecto. Mira, es que va... De tres, tío. Vamos, podemos conseguirlo... A la vez. Vale, Narufna, el campeñet. Metemos al exterminador. Le vamos a decir que se queda aquí para que nos eche una manita. Y así ya me ahorro de invocar a guardaespaldas. Calla, coño. Vale, el Grox le ha metido una pedrada, tío. Le ha dejado tieso. Es que el Grox quita vida, ¿eh? Vale. Este se retira. Esperemos que ojo el de Bilucho no se nos escape. Pero es que este... Como pone retirada no creo que se vaya. Vale, es muy ejecuciones. Vale, ese creo que va a morir. Bueno. Quita, quita, quita. Tío, que se va a escapar este mierda. ¿Te quieres estar quieto? Tío, pero si le estoy dando al cuadrado. Talion. Ah, bueno, quiere inmune a ejecuciones, ¿eh? ¿Verdad? Coño. Venga. No lo van por culo. Y el otro tío lo voy a perder. Sí, al otro lo he perdido, ¿eh? Al de Bilucho... El de Bilucho se ha ido. Esta ha dicho... Ostras, tú que me revientan. Y se ha pirado. Vale, pues vamos a esta de aquí. Vale. Mira, me ha vuelto para nuestro capital legendario. Vamos a echarle una manita. Cuidado con esos caragors. Os necesito con todos los miembros. Lo intenté. Deben saber que lo intenté. No, que... La gilipollez la tiene todavía encima. ¡Sí! Vale, voy a meterle el tiro de veneno. Así le rompo la guardia y puede ser que el veneno lo haga... Es que ni lo he mirado, qué vulnerabilidad tiene este. Pero bueno. Le voy a meter con esto. Me está pegando un cazador por detrás y me está poniendo fino. A lanzas. Vale, venga, otro menos. Este tío al hoyo. Vale, vamos a ver... Quién queda todavía por ahí. Vale, ojo el debilucho. Este tiene que caer. Y este también. Ras el pensador. Mujel pinchante. Scott el envenenador. Este tanque... Sí, este tanque había que matarlo. ¿Cómo va a ser ese tío un tanque, por dios? Si está en mi río perdido. ¿Cómo va a ser ese tío un tanque? Vale, vamos. Persecución. Está persiguiendo a Urdag el Lúgubre. Al primo del Lúgubre. Bueno. Vente para acá, por favor. Que bien os ha venido que estuviste hasta aquí. Que estuviese hasta aquí. Vente para acá, por favor. Cosgris el forzudo. Bárbaro venenoso. Venga, a ver. Pasto de bestias. Cabeza blanda. Esto no me mola, tío. La cabeza blanda... Que bueno, esto en pozo de pelea... Tampoco... Importa mucho. Más que nada... Bueno, por no decir que no importa. Miedo a los caragos. Eso ya no me mola, tío. Pero bueno. Alba de menedas lleno de bestias. Bueno, tiene enfurecimientos, tío. Madre mordales, maldiciones. Anti escarcha solo. No sé, lo veo débil, tío. Lo veo... Pero es bárbaro. No sé. Vamos a ver qué hacemos con él. Puede ser, sí. Puede ser que me lo quede. Un bárbaro. Tiras o no... Siempre vienes bien, tío. Tira aquí un porro de hiraltita. A ver si es que la pierda. Vale, muy bien. Ahora es la ejecución al mierda ese. Mierda este. Calla la boca. Calla la boca. Que te tengo que meter con esto. Ahí, ahí. Mostrando el inquebrantable. A ver si esto te quebranta la... Ah, bueno. La prueba tal vez ahí está, tío. Joder. Qué mal me ha dejado el cabrón. Vale, pero esto no, eh. Eso no, amiguito. Eso no, chaval. Vale, vamos a... A ir ya... A por este. Mira, siempre está ahí alguno haciendo cosas. Ras el pensador. Tirador... De lo maquinista. Vamos a por este asqueroso ahora. Vamos bien, eh. Estamos avanzando. Compañeros. Y yo creo que llevamos bien en principio. O sea, nada. Hoy está saliendo todo rodado. Maldito miel rosa. Para. Vale, ahí cerquita. ¿Ah? Algo se hará. Es el montaraz. Para y lucha contra mí. Los pieles... Vale, Makul imparable contra... Otra vez Makul imparable. Joder, tío. Está metiendo los fregados este hombre. Está metiendo los fregados. O tratas bien a estos caragors. O te arrancan la mano. Lo intenté. Lo sabes. De verdad que lo intenté. Para ahí, ahí. Que se lían. Que se lían. Joder, todos tienen... Todos son a prueba de ataques a distancia, macho. 劍a nos más un lago. O se lo dispara. Taino. Taino. Vale, aquí. Taino. Fuego también. Taino. 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 Si, eso es lo que tú te crees Si nos volvemos a ver Vas a tener que regresar de la muerte Porque si no, de otra manera Yo creo que es imposible que nos veamos Vale Le partió las dos piernas, tío Las dos piernas partidas Pronto Joder, chaval Vale Bien, tal, me hemos liado aquí Buenas cabechinas Vamos a ver si hay nuevos capitanes Ah, mira, sí, dos Perfecto, tío Todo rodado Dax el letrado Destructor de los maquinistas Mide las moscas Morgay Mota que se está dañada por ejecución Dañada por fuego Vale, está bien Banda de guerrero Voluntad férrea Ginete de cargo Bombas, minas No está mal, no está mal, eh, gente Sí Apuntado Habrá que avergonzarlo primero Habrá que avergonzarlo Espérate, que me falta otro A ver, por favor Y a ver si me subo lo de dominación con sombra Porque es que si no Es verdad, tío Que tienes que ir corriendo por el torrato A ver este Asgan el enclenque Tomador Venenoso de los malhechores Mortalmente enfermizo No, no me interesa, tío No me interesa esa basura Vamos a ver, entonces Me voy a hacer Dax el letrado Horsgrig el forzudo Vamos a ir a por este primero Tiene pinta de ser duro, eh Tiene pinta de que me lo va a poner chungo No lo sé, pero me lo huelo Tiene pinta de que me lo va a poner definitivo No, no parece, tío, que esté por aquí A que va a estar ahí, tío, otra vez Al principio de Ahora me van a hacer cursar todo el puto puente, tío Lo que te digo Me van a hacer cursar el puente No, no Por aquí no Más pa'lante Por aquí No, nada Vamos, está en este campamento 99,9% de probabilidad de que sí Míralo, ahí está Vale Bájate de ahí Vamos a invocar aquí a Brock No basta Invitaré a otros Cuantos más, mejor Eh, eh Bueno Debes ser consciente de lo que te rodea en todo momento De lo contrario Alguien podría sorprenderte Mucho bien invocar al Grau Al Grau Venga, mete pedrada ahí Y te quitas estos plazas de en medio Ahora con este que se pone tantito Tío, me ha jodido la potencial Joder, venga El Grau Está a lo suyo, tío En vez de venir aquí Tío, me voy a invocar al guarda palas Tronco y ya está No quiero tener complicaciones Tío, está saliendo todo rodado Y van a venir ahora estos dos A amargarme a mí la tarde Ya está, coño Quedo yo con este y el bárbaro que se carga el otro Vale, ahora junto a este Para que se pire Vale, nivel 57 Y este a morir Vale, está confuso Bueno, te lo cargas o qué Ya está Se lo ha cargado al Grau Vale, pues El otro sigue marcado O sea que vamos a ir a por él A ver si nos ha ido muy lejos A 2023 pies Vale, ahora sí que voy a utilizar el taxi de mordor A ver dónde estás exactamente Vale Vamos a utilizar el taxi de mordor Además, avanza el tiempo Y permitimos la incorporación de nuevos capitanes Para que sustituyan a los caídos Vale, lo vemos aquí No, no, no bajas hasta ahí No, talín Vale, aquí sí No, no, no sometas a este Este fuera Te largues, coño Te he dicho Vale, salto al acampamento Dax el letrado Y Hosgrig el forzudo Mira, tenemos Vamos a matar Bueno, a este lo someteremos Y a la otra aprovechamos para avergonzarlo también Aquí disparamos Vale Voy a meterle otra A ese Creo que le tiene a terror a las moscas Morgay O sea que tiro eso ahí Vale, tiro ir a élfica Aquí un poquito Vale Otro poquito aquí Vale Quebrantado Te quebrantas o qué No, no, se va a morir, eh Es que no puedo asaltar nada Sin que me lo estropees Deja de meter las narices Donde no te llaman Sí, ha muerto el capitán Ha muerto Ha muerto porque si no No aparecería esto Sí, ha muerto No ha muerto por el filo de mi espada Ha muerto por el veneno Cuidado con el crítico Vale, a ver si ahora deja de someterlo Ni lo he mirado si tenía voluntad ferra todavía Vale, todavía la tiene Nunca me uniré a ti A ver, aguantamos otro poquito Voy a hacer más débil, tío No me interesa eso Pero bueno Vale, se ha desquiciado Vamos a comprobar ahora Si ahora se le ha anulado Esa voluntad férrea Vale, ahora sí se le ha anulado Y en principio no ha adquirido debilidades Mídalo Sigue igual O sea que Perfecto, gente Perfecto No entiendo por qué se va tan lejos Es muy cabrón Otra vez ha vuelto al campamento ese de antes Vale, vamos a volver aquí Otra vez ha vuelto al campamento Debe ser que tiene más miedo que vergüenza Y se ha ido ahí Porque ahí se siente más seguro Pero da igual Si es que Voy a ir a por él Yo cuando me encabezono Voy a ir a por él Y ese tío tiene que ser nuestro El bárbaro Bueno, tampoco era Uno de mis Me había obsesionado con él ¿Sabéis? Era un bárbaro que tampoco Era malillo Pero bueno Si hubiese sido bueno Hubiese tenido más tacto Pero este sí me interesa un poco Sí me interesa bastante más Este destructor Vale, que hacería de cara Que ahora sí que no tiene voluntad férrea Y podemos Someterlo Con tranquilidad ¡Vamos! 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 Venga Que sí, que está muy loco Yo lo estoy más Como sigas Como sigas haciéndolo su normal Venga Venga Venga, me revintan 40 ¡Otra vez! ¡Qué pesadilla, tío! Pero es que no me vais a dejar tranquilo, macho Es que justo antes de que pueda manejar el personaje Es que está muerto ya No me dejan hacer nada Venga, tío Por Dios Dejar de interrumpirme De verdad Que me pone negro eso Ahora, ahora Oscar, amor Es que así no se puede jugar, tío Yo no puedo jugar Si cada Si cada 20 segundos Me están interrumpiendo Es que no puedo, tío Pierdo el compás de las cosas ¿Veis? Y me están Te me revintan ostias de todos lados Es que verdad Es que no me dejan jugar Estoy todo el rato interrumpiéndome Si no son los putos capitanes Es el puto cara gorro Que si se ha completado la misión Estoy hasta los cojones Enfurecido estoy yo Tenía que aparecer ahí enfurecido Pero en rojo Bien grande Putos plastas, coño ¿Tú dónde vas? Mico Que eres un mico Nada más que ha venido aquí A joderme Querías caldo Pues toma tres tazas A ver el grau Que lo revienta Mira, míralo Ya verás Espérate Cuidado Talion Cuidado Talion Que lo vamos a liar Bueno, está enfurecido Cuidado Que está enfurecido, ¿verdad? Y no aparece lo de quebrantado No lo mates No lo mates Lo va a matar Lo va a matar, tío Múntate en el grau Y vete de aquí Mátalo, tío Mátalo Porque es que Se lo va a cargar, tío Y lo vamos a liar Es que se lo iba a cargar Para reclutar Vale, ya es nuestro Venga Pírate de aquí ya Que al final te postio la cara A uno dirá Amuse, que es postio Dar una hostia fuerte Me lo acabo de inventar ahora mismo No sé si estará cogido en la RAE Pero vamos Yo creo que no Pero me lo acabo de inventar ahora mismo Calle en la boca, chico Vale, vamos a ir a por este gusano Yo creo que ha aparecido alguno más Vamos a ver Vale, sí Es Nafu el viejo Artero de los belicistas Bueno, no tiene mala pinta Lo malo es enfermizo, tío Es enfermizo Pero es fuerte, eh Es fuerte, tío Lo malo es lo de enfermizo Que no me gusta nada Continuo del enfermizo No me mola nada Como el veneno Le baja muchísimo la vida con el veneno Vale, voy a ir a por otro gusano Para revelar al capitán Que nos queda Bueno, no va a haber ninguno ahora, ¿o qué? No, parece que no Que no va a haber Sí, hay uno aquí a la izquierda Vale, mira Aquí sí hay bastantes No corras Vale, a ver Que nos queda Por favor, que sea legendario, tío Un legendario, macho Arjanek el furtivo Cuidado las quemaduras Y además este le tengo en el bazar Igual, el mismo Me parece que lo tengo Me suena mucho Bueno, me atacas a distancia Mide las quemaduras, tío No, pues nada Chusta Chusta, gente Chusta Todo eso es chusta No me interesa Vale, pues en principio Vamos a ver cómo queda La historia Uno Dos Bueno, este no Tenemos a Dax el letrado Vale, Crack el amargo Orza el hambriento Bueno, ese lo conseguimos Bueno, ese lo conseguimos en el pasado Tenemos a Nauru el campeón Nuevo exterminador Irmos corazón negro Le teníamos Y este destructor Estamos expensas De que estos capitanes Se renueven Están aquí muertos Y seguir conquistando Es que yo quiero Capitanes fuertes, gente Si la serie se prolonga Pues se ha prolongado Pero Necesito capitanes fuertes, tío No puedo coger a mierda Es que no puedo Coger a mierda, tío No puedo decir Venga, por No, no No puedo coger a mierda, tío Así que en principio Estamos como estamos Siguiente episodio Vale Vamos a ir Avanzaremos en el timo Para que estos capitanes Vuelvan a reaparecer Compañeros Y ya de momento Vamos Ya va cogiendo color, tío Va cogiendo color Ya tenemos unos cuantos Lo único que quitarse La mierda, tío La mugre Y me jode Porque tenemos algunos Que son pura mierda Es que a mí un tío Que pese 10 kilos, tío No me impone No me impone ese capitán Pero bueno Quieras o no Ahí están Si son buenos Pues son buenos Así que compañeros y compañeras Lo dejamos aquí Y ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias Como siempre Por todo vuestro tiempo Por vuestra atención Por todo el apoyo Un besazo Un abrazote Y ya sabéis Os espero en la próxima Adiós